Ahora sí se pudrió todo Esto es la noche Lo demás era muerte, solo muerte Sus flautas suenan en su oído El aire huele a pasto Tendido a tierra negra Las hojas ya me cubren Tendido con la hierba Se huetará mi torso Los rosarios de luna Y escurrirán como hielas De plaga niña lluvia Mi voz en su muda caverna Trenaba en mi espalda De mal vaciar al buscador Trenaba en mi espalda Trenaba en mi espalda Nunca la tarde se concentra para el olvido de la luz Y la penetra un tono suave en la vida La espiritual es un doble sí Y adolesco del piso No hay humano estado que crezca en el juicio No, no, no Verdes, velas y frotes se entredaron en mi cabernet Arca como el fruto que olvida al hombre Mi voz, toda la caberna Me daba rumi y espalda Y para pasear en el gusto De prensa en la misma Y ser florente en esa hora de misterioso coerente Y un mujer feliz Y el alma de un soñador a posibilidad Y en medio de un brillado 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 a qui Y en medio de un brillado a posibilidad